El camino que lleva a Belén Bajaste el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su Rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropa pom pom, ropa pom pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropa pom pom, ropa pom pom En tu honor frente al portal Tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropa pom pom, ropa pom pom Cuando Dios me vio tocándote Me sonrío El camino que lleva a Belén Bajaste el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos Los pastorcillos quieren ver a su Rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropa pom pom, ropa pom pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios El niño Dios